Así como da alegría al cantar, así como salen heridas Así guardo yo una gran bondad y escucho tu risa viva Así como es inmensa la mar que miras y no termina Así de profundo en mi corazón guardo tu mirada niña Tu mirada niña Así como todo vuelve a empezar, así como el mundo gira Así quiero yo a cada despertar junto a mi tu compañía Así como libre el pájaro va surcando el azul del cielo Así quiero yo bailar junto a ti, la rumba sonar los cueros Así, así, con tu risa bien bonita Ven pa' acá, conmigo vas a gozar Así, así, con tu risa bien bonita Ven pa' acá, conmigo vas a gozar Lo, 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 lo que ves Lindo de solo mujer Vienes tú con la alegría Eres tú mi consentida Así, así, con tu risa bien bonita Ven pa' acá, con tu risa bien bonita Ven pa' acá, conmigo vas a gozar Ya, bebé Oye, niña bella Eres tú la linda estrella Que alumbra la ciudad Lindo tesoro Atravesando la más negra oscuridad Mira tesoro Así, así Mami me vuelve loco Así, así Cada vez que te veo Así, así Así leer por el barrio Así, así Con ese lindo andar Así, así